Hola Dios les bendiga, nosotros somos parte del equipo de danza de Iglesia de Cristo de Venecer, somos parte de Adulam y dentro de Adulam parte del equipo de danza Panderos. Este es nuestro congreso de danza y estamos a punto entonces de enseñarte lo que se vio en el taller de danza aquí en el congreso. Durante este tiempo no te daremos palabra ya que la palabra estará también en todas las plataformas, a su voluntad lo pueden leer, lo pueden escuchar y van a tener acceso a todas estas cosas. Sin embargo durante este taller haremos solamente cosas prácticas. Nuestra intención es poder dar de gracia lo que gracias recibimos y así también poder compartir con ustedes rutinas que nos han servido mucho durante todos estos años que seguramente o esperamos que sean muy útiles para ustedes también. Así que vamos a empezar. Primero queremos compartirles alguno que otro paso, alguna que otra rutina que pueda servirles en momentos de adoración. A veces los momentos de adoración por ser cantos tan sublimes y por ir con un tiempo un poquito más despacio se nos dificultan y no sabemos qué hacer pero igual queremos danzarle al Señor. Así que vamos a enseñarte unas dos rutinas facilitas que seguramente te van a servir para esos momentos. La primera es así, todas nuestras rutinas son de ocho tiempos para encajar perfectamente con los tiempos musicales y demás. Así que esta rutina seguramente te va a servir para cualquier canción de adoración o para cualquier canción en general. La primera, pones tu pie derecho enfrente, vamos a cruzar nuestros brazos y los vamos a abrir. Ella va a estar viendo para atrás para que ustedes puedan tener una referencia de cómo se vería si están atrás y ella va a estar viendo para enfrente para que ustedes puedan tener una referencia de cómo se va a ver ya de frente. Y luego lo vamos a hacer todos juntos. Empezamos cruzando nuestros brazos con pie derecho enfrente y abriéndolo para dar una vuelta. Cuando abren los brazos van a estar girando en su eje viendo para el otro lado. Entonces sería así, cruzamos y abrimos viendo para el otro lado. Ok, esto se va a repetir dos veces, lo van a hacer enfrente y lo van a hacer atrás. Terminarían estas dos viendo para enfrente nuevamente. Sería así, uno, dos, tres, cuatro. Después de esto vamos a hacer cuatro tiempos desde abajo para arriba subiendo como en una ola. Sería así, uno, dos, tres, con pie derecho enfrente, uno, dos, tres y cuatro. Esa es la primera rutina. Es súper sencilla y les va a servir en cualquier canción de adoración. Haciéndolo todo junto se vería de esta manera. Un, dos, tres y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Esa sería la primera rutina. Lo vamos a hacer viendo para atrás para que ustedes se puedan guiar a cómo se verían los pies y cómo se verían las manos. Y empezamos, un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Así se vería la rutina por atrás. Esto es para que ustedes tengan referencia del pie correcto que se va a usar y la mano, porque a veces cuando uno ve los videos de frente se confunde un poquito con los lados. Pero bueno, vamos a probar ahora esta rutina con una canción de adoración para que vean más o menos cómo se usaría. Gracias. 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 Este era un pequeño ejemplo de cómo esta alabanza puede también ser usada. Bueno, esta rutina puede ser usada no solamente en esta alabanza, sino que en muchas otras. Vamos a escuchar otro ejemplo de otra canción sublime también para que ustedes puedan ver que de verdad esta rutina les va a servir para más de una canción. No necesariamente tiene que ser esta. Puede ser la que ustedes prefieran. ¡Gracias! 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 Y este es el segundo ejemplo que tenemos Así pueden ver ustedes que estas rutinas realmente que son muy útiles para cualquier circunstancia Esta es la primera adoración que queremos compartirles hoy Tenemos también una rutina para una canción moderada Cuando les digo moderada me refiero a esas que tal vez son de júbilo pero que no van tan rápido Entonces tenemos que tener, no sabemos qué meter, no sabemos qué hacer No sabemos qué rutinas podemos hacer para que estemos bien con el tiempo musical Y también que podamos alabar bien según la canción Así que aquí les vamos a dar un pequeño ejemplo Esta rutina es un poquito más larga pero igual es muy sencilla Ella también va a estar en esta ocasión viendo para atrás para que ustedes puedan guiarse Y nosotras viendo para enfrente para que ustedes puedan ver cómo sería Empezaríamos con el pie derecho para atrás dos veces Y cruzando las manos, abriéndolas y volviéndolas a cruzar Entonces sería un, dos, tres y las abren otra vez Un, dos, tres Uno, dos, tres y las abren Ok En la segunda como pueden observar yo voy a estirar mi piecito Cuando estiro el pie aquí voy a empezar a caminar para mi lado derecho Entonces empiezo a caminar Uno, dos y voy a pegar con la parte de atrás de mi mano en la parte de acá Así Entonces hago una ruedita y caigo a pegar acá Sería de la siguiente manera Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ok Una vez estamos aquí abajo vamos a abrir dos veces Una con la pierna izquierda y otra con la pierna derecha Hacemos uno, dos Son dos rueditas grandes como una doble B No van a ser para adentro sino que van a ser para afuera como una doble B Hacemos uno y dos Y después hacemos un pequeño arco iris que empieza del lado izquierdo abajo Y va hacia el lado derecho Entonces sería un, dos, tres, cuatro Vamos a probar a hacerlo desde que estamos aquí Estamos acá abajo y hacemos las dos rueditas Un, dos, tres Izquierda, derecha y uno, dos, tres Exacto Vamos a empezar desde el principio Desde aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Estiro Uno, dos, tres, cuatro Abro Abro y un, dos, tres Correcto Una vez estamos ya aquí En la parte de atrás Estoy haciendo para enfrente para que ustedes me puedan ver Vamos a hacer aquí abajo Estiramos nuestro piecito derecho Y hacemos las manos para la izquierda como que vamos a levantar algo Y lo levantamos hacia la izquierda una vez Lo hacemos segunda vez Y lo hacemos una tercera vez Pero esta tercera vez vamos a dar una pequeña vuelta Sería de esta manera Terminamos aquí Ella está viendo para enfrente porque originalmente está viendo para atrás Terminamos acá y hacemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Y ahí termina esa parte Lo vamos a hacer despacio Viendo para atrás para que ustedes se puedan guiar con los lados Y después lo haríamos para enfrente para que ustedes puedan ver cómo sería la rutina Empezamos viendo para atrás Empezamos viendo para atrás Solo para que ustedes tengan referencia de los lados que vamos a usar Empezamos con nuestro pie derecho para atrás Un, dos, tres Uno, dos, patada Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y esta es la segunda rutina que les queremos enseñar Esta sirve para canciones moderadas O realmente incluso les puede servir para alguna canción de júbilo Que sea un poco más rápida Porque siempre se puede adaptar a un ritmo más lento Vamos a tener ahorita un ejemplo con música Para que podamos ver de qué manera lo podemos implementar Bueno Bueno, este es un ejemplo de cómo se danzaría esta con una canción moderada Esta les puede servir no solamente para este canto Sino para cualquier canto que ustedes decidan Incluso para rutinas o canciones que son un poquito más rápidas Lo van a poder usar seguramente Y hoy sí Vamos a empezar con las rutinas de júbilo Con las rutinas que son un poquito más rápidas Y que seguramente vamos a tener que necesitar nuestro pandero mucho Así que arrancamos Una de las primeras rutinas básicas tal vez O muy útiles que tenemos Es una que nos guiamos Porque empezamos como con una pequeña corridita Para nuestro lado derecho Igual si querés Date la vuelta para que yo se... Si ustedes están de espaldas Supongan Sería así Ella está como su enfrente es para allá Así que esta es la referencia que tienen para saber que lado usar Arrancaríamos para el lado derecho Como con una corridita delicada Arrancamos con derecha, izquierda Como pingüinitos las manos las ponemos aquí a nuestro lado Y arrancamos Un, dos, tres Derecha, izquierda Un, dos, tres Derecha, izquierda Y vamos a dar una vuelta Para nuestro lado izquierdo Al momento de regresar Regresamos y hacemos Un, dos, tres Bueno Arrancamos Y en ese Vamos a hacer tres, ¿verdad? Hacemos un, dos, tres Cuando estemos contando Nos acompañamos con tres palmaditas Un, dos, tres Y hacemos Un, dos, tres, cuatro Ok Quedamos para acá Quedamos de ladito Y hacemos Abajo Arriba Y una rueda Estamos aquí del lado Supongan ustedes estarían Del lado derecho O sea que si yo estoy Enfrente de ustedes De espaldas Yo estaría viendo para allá Y hago Con mis manos Hago una para abajo Una para arriba Y dos ruedas para afuera Uno Dos Si estoy viendo para enfrente Se vería así Uno Y arriba Y uno Dos Cuando hago el uno Dos Doy dos pequeñas patadas Con mi pie izquierdo Entonces sería Uno Dos Tres Cuatro Cuando termine aquí Voy a cruzar mis manos Voy a hacer Uno Dos Cruzo manos Y cruzo pies Abro manos Abro pies Y me pongo de pie Uno Dos Tres Sería Cruzo Y bajo Cuando bajamos los brazos Vamos a puntear El pie izquierdo Entonces se vería así Un Dos Tres Y se tiran un poquito Para su lado derecho Estando acá Hacemos una B Hacemos Arriba Abajo Arriba De izquierda a derecha Y después Y después hacemos Arriba Abajo Arriba De frente Se vería así Si terminamos acá Hacemos el cruce de pies Uno Dos Tres Una B Y para enfrente Y ahora vamos a hacer Como Como que si nos estuviéramos peinando Primero con la mano derecha Y después con la mano izquierda Y ahí termina la rutina Se vería así Si lo hacemos despacio Un Dos Tres Hacemos Uno Dos Tres Cuatro Abajo Arriba Uno Dos Cruzo Y abro Un Dos Tres Y me peino Ok Lo vamos a hacer Todas Viendo para atrás Para que ustedes puedan tomar la referencia Y después lo haremos viendo para enfrente Con un ejemplo Con alabanza Esta sería la parte de enfrente No sé para donde miran ustedes Cuando están danzando en sus congregaciones Pero para allá sería enfrente Un Dos Tres Un Dos Un Dos Tres Abajo Arriba Uno Dos Cruzo Y bajo Un Dos Tres Ok Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo de alabanza Este fue un ejemplo de alabanza Un ejemplo con una canción de júbilo Igual les estaremos enseñando más rutinas que podrán usar incluso en la misma canción Esta es la primera rutina de júbilo La segunda que vamos a usar es una también muy sencilla Empezarán con unos tres golpes de pandero Que son adentro Un colochito Y enfrente Sería Adentro colochito Y lo van a hacer en forma como de arco iris Pero viniendo de derecha a izquierda Sería así Un Dos Tres La mano quedaría aquí No la van a bajar porque después vamos a bajarla con otros golpes Sería con su pie derecho para arrancar Y su pie izquierdo para terminar Un Dos Tres Y terminamos acá Adentro Afuera Y arriba con pie izquierdo Correcto Entonces haríamos otra vez casi la misma mano Estando allá en el lugar Hacemos adentro, afuera Y arriba Venimos de aquí Uno, dos, tres Y Uno, dos, tres Un Dos, tres Los pies durante ese tiempo van a ser Dos puntitas con derecha Y una patada para atrás con izquierda Sería Un Dos Tres Un Dos Tres Así es Terminamos acá Y vamos a traer nuestros brazos primero para la derecha Dejamos la mano izquierda arriba Después para la izquierda Dejamos mano derecha arriba Y después hacemos un pequeño Hacemos así Yendo para arriba Viendo para atrás En este caso ella estaría viendo para atrás Para acá Haríamos Un Dos Tres Ok Entonces estaríamos Acá Después del aplauso Y hacemos Derecha Izquierda Y Un Dos Tres Ok Vamos a tratar de hacer esto desde el principio Un Dos Tres Ok Luego de quedar así Vamos a hacer Tres pataditas Como que estuviéramos también lanzando algo Como que estuviéramos moviendo una mesa Y vamos a hacer tres patadas Con pie derecha Con pierna derecha Para el lado izquierdo Entonces se vería así Se vería Una Dos Y tres Un Dos Tres Uno Dos Y tres Cuando terminamos de hacer esas pataditas Vamos a venir aquí Despacio Y hacemos pierna derecha Pierna izquierda Pierna derecha Y tocamos dos veces arriba Uno Dos Eso siempre Haciendo nuestra pierna derecha Para atrás Se vería de esta manera Se vería de esta manera Dos Tres Hacemos uno Dos Tres Nos damos vuelta Y uno Dos Casi terminamos Después de estos dos golpes Solo van a hacer arriba Abajo Arriba Golpeando el pandero Igual con pierna derecha Para atrás Sería así Un Dos Tres Y se vería de la siguiente manera Un Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esta es La segunda rutina La vamos a hacer Viendo para atrás Para que ustedes puedan tomar referencia Y la vamos a hacer despacio Después la probamos con alabanza Uno Dos Un Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esta es la segunda rutina Vamos a probarla Con una alabanza Con una alabanza Este fue nuestro segundo ejemplo. Si ustedes se fijan, el primer ejemplo de júbilo y este también caben en la misma parte. La ensayamos en la misma parte. Esto que nos sirva para saber que estas rutinas las podemos meter no solo en esta canción, no solo las podemos usar para esta alabanza, sino que van a encajar igual en todas las alabanzas que queramos. Bueno, esta sería nuestra tercera rutina de júbilo. Vamos a arrancar haciendo dos como olas. Hacemos una así y otra así. Una para la derecha y otra para la izquierda. Kayla siempre lo va a hacer de espaldas para que ustedes tomen una referencia de los lados. Uno, dos, tres. Y sería uno y dos. Esto no va a ser viendo para enfrente, sino que lo vamos a hacer como dando una vuelta. Arrancaríamos para la derecha. O sea, van a dar el paso para la derecha y ahí mismo se dan vuelta. Uno, dos, tres. Entonces, acá y acá, la segunda. Pie derecho para dar paso para la derecha, pie izquierdo para dar paso para la izquierda. Uno, dos, tres. Uno, dos. Y ahora, estando atrás, vamos a hacer una patada con una como mesa. Tenemos como que aventáramos una mesa. Y movemos así. Y damos la patada. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. Vamos a empezar desde el principio. Uno, dos, tres. Sería derecha, izquierda y pateo. Estando atrás, estamos aquí. Vamos a hacer un movimiento con las manos que es así. Vamos a hacer uno, dos, tres. Y pegamos en nuestro pie izquierdo atrás, atrás. Estamos aquí. Y vamos a hacer con nuestras manos uno, dos, tres. Y atrás. Las manos serían mano derecha, mano izquierda, arriba, mano izquierda acá abajo. Pegamos en el pie izquierdo con mano derecha y salimos con nuestro pandero para arriba. No se preocupen. Lo vamos a hacer despacio. Empezamos para la derecha. Uno, dos, tres. Uno, dos. Pateo. Antes de salir con las manos, vamos a hacer unos pies. Estamos aquí y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres. Y hacemos uno, dos, tres. Hacemos uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, uno, dos, tres. Hacemos uno, dos, tres. Ok. Eso es viendo para atrás. Una vez hayan tocado su pie, van a salir con su mano para enfrente. Vamos despacio para que lo podamos hacer bien desde el principio. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Quedamos viendo entonces para nuestra derecha. Y vamos a dar una vuelta otra vez para la derecha para quedar viendo para la izquierda. Salíamos de acá, teníamos nuestro piecito aquí y salimos con el pandero para quedar acá. Lo hacemos desde el principio. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Como ven, vamos a tener la pierna derecha enfrente. Con esta misma pierna derecha vamos a tomar un pequeño envión para enfrente y vamos a arrancar para atrás. Estamos acá. Y vamos a hacer golpes de pandero que van a ir de esta manera. Un, dos, tres. Ahí vamos. Y vamos a hacer un pequeño golpe al final. Sería varios norte-sur y un golpe al final. Un, dos, tres. Ok. Probemos. Un, dos, tres. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno. Bueno, este envióncito lo van a agarrar, no van a dar toda la vuelta para acá. Por ejemplo, no vamos a hacer aquí. Vamos a hacer solo un envióncito aquí y aquí quedamos. Siempre viendo para la derecha, pero sí vamos a arrancar un poquito acá. Ya no estaríamos tan de frente. Entonces, hacemos, quedamos acá y hacemos un, dos, tres y... Bueno, esta palmadita la vamos a tomar para salir para atrás con nuestra mano derecha arriba y nuestro brazo izquierdo de frente. Sería así. Estamos acá. Un, dos, tres y... Uno, dos, un, dos, tres. Uno. Vamos a volver a hacer este movimiento como de un sube y baja. Lo vamos a volver a hacer. Sería uno, dos. Y aquí mismo vamos a dar dos pataditas con pierna derecha mientras hacemos unos golpes de pandero que serían acá. Un, dos, tres. Siempre con pierna derecha, dos pataditas nada más. Un, dos, tres. Y vamos a hacer dos rodillas izquierdas acá mientras golpeamos el pandero con una palmadra normal. Uno, dos. Entonces, se vería así, desde acá. Un, dos, tres y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya casi terminamos. Terminamos acá y vamos a hacer dos colochitos con nuestro pandero saliendo para enfrente. O sea que serían así. Como para enfrente. Si ustedes están... Si este es mi enfrente, saldría para allá. No voy a dar el colocho para acá. No voy a hacerlo para atrás. Voy a hacerlo para enfrente. Y sería aquí, ¿ve? Uno, dos. Mi mano va a ir con esta parte recostadita en mi cintura. No la voy a poner así porque no quiero tirar la cadera. Quiero guardar mi cadera y poner la mano, la parte de atrás de mi mano en la parte de atrás de mi cintura. Entonces, se vería así, igual con rodilla izquierda. Uno, dos. Ok. Si venimos desde acá, se vería de esta manera. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Y esa sí es toda la rutina. La vamos a hacer desde el principio despacio para que ustedes puedan tomar una referencia. Lo vamos a hacer viendo para atrás. O sea que esta sería la parte de enfrente. Y empezamos. Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso es si estoy viendo para allá. Así que vamos a probarlo igual con la alabanza para que veamos cómo se mira. Un, dos, tres. Esta es nuestra tercera rutina de júbilo. A continuación, vamos con la cuarta y última rutina que tendremos durante este taller. En total, vamos a haber aprendido seis rutinas. Una para canciones sublimes, una para moderadas y cuatro de júbilo. Esta será la cuarta y última rutina que estaremos ensayando juntos hoy. Realmente que esta es un poquito más larga y se puede dividir incluso en dos rutinas. Empezamos haciendo norte-sur para nuestro lado izquierdo, por abajo, y después haciendo dos rueditas así y dos rueditas para el otro lado también. Ya vamos a ver cómo es. Se vería algo así. Vamos a ir caminando. Primero para la izquierda. Arrancamos y es un, dos, tres, y un, dos, tres. Abajo y abajo. Es muy sencillo. Hacemos norte-sur y después dos rueditas en cada lado. Así que primero hacemos norte-sur a la izquierda, después a la derecha, después las rueditas de ambos lados. Luego de esto, vamos a pasar a hacer exactamente lo mismo, pero con nuestros brazos arriba. Sería así, despacio. Empezamos, si quiere darse la vuelta para que la puedan ver. Empezamos para nuestra izquierda. Un, dos, tres, sería... Hasta ahí nos vamos a quedar por el momento. Esto es la primerita parte de la rutina. Después de esto, hacemos lo mismo, pero arriba. Entonces sería así. Ok, esa es la primera parte de la rutina. La vamos a hacer todas viendo para atrás primero y después la haremos viendo para enfrente para que ustedes se guíen y vean cómo es. Realmente que es muy fácil. Un, dos, tres, y... Esta es la primera parte de la última rutina. Realmente que se puede usar como una rutina en sí sola. La pueden usar esta... Solo este pedacito se puede usar para muchas cosas. Pero vamos a seguir. Luego de haber hecho eso, quedamos viendo para enfrente y vamos a abrir para nuestro lado derecho, así grande. Volver para en medio y después siempre al lado derecho vamos a volver a hacer esto. Vamos a hacerlo como en una media luna, más o menos. O como la mitad de una U. Arrancaríamos para enfrente pero después hacemos el mismo movimiento viendo para atrás. Cuando regresen pueden usar ese movimiento de regresar para dar la vuelta. Entonces se vería así. Ok. Estando aquí vamos a hacer uno de los golpes que ya practicamos en otra rutina parecido. Vamos a hacer abajo, adentro y arriba. Sería con el pie izquierdo primero. Uno, dos, tres. Vamos a intentarlo desde el principio. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos a hacer uno, dos, tres. Con nuestro piecito izquierdo vamos a dar una pequeña patadita. Uno, dos, tres. Sería... Un, dos, tres y... Ok. Estando así, ya habiendo terminado acá, vamos a estar con la persona de la par. Seguramente que en estas instancias no se puede todavía por aquella la bioseguridad pero cuando ya se pueda tendrá un poquito más de sentido. Vamos a puntear dos veces con pie derecho abriendo nuestras manos así para pegar con la de al lado que por ahorita no podemos pero que vamos a poder. Pegamos así y vamos a patear nuevamente con nuestro pie izquierdo y pegamos arriba. Sería uno, dos, tres. Un, dos, tres y... Ok. Empezamos desde esta segunda parte. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Ok. Terminando aquí arriba vamos como a jalar, como a traer nuestro brazo derecho para abajo. Terminamos acá y traemos brazo, traemos brazo y hacemos como... como una... como que tiramos para abajo. Entonces se vería así. Vamos a correr así. Uno, dos, tres. Marcamos dos veces con nuestra pierna derecha y después metemos pie izquierdo atrás. Se vería solo los pies así. Uno, dos, tres. Ahora con las manos se vería así. Uno, dos, tres. Siempre dejando mano izquierda arriba. Ok. Si yo estoy dando la vuelta vengo de aquí y solo me voy a desenrollar. Así. mi mano va a subir. Si estoy aquí y me desenrollo baja mi mano izquierda y subo mi mano derecha. Se vería así. Correcto. Y estando atrás vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y cuatro. Ok. Vamos a probar desde esta segunda parte. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y así termina esta última rutina. La vamos a hacer nosotras viendo para atrás primero para que ustedes puedan tener una referencia y después la haremos viendo para enfrente con una alabanza. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. Hoy sí vamos a intentar hacerlo con una alabanza. ¡Suscríbete al canal! Y esta es nuestra última rutina. Realmente que de aquí podrían aprovechar incluso para hacer dos. Como les enseñamos con la misma alabanza pudimos hacer hasta cuatro rutinas diferentes. Esto nos sirve para entender que realmente estas rutinas son muy fáciles y son muy útiles. No solamente las pueden usar en esta alabanza como les mencionaba sino en la de su preferencia. Nosotros elegimos esta alabanza para demostrarles que realmente que cualquiera de estas les va a servir para una. Así que bueno ha sido un placer y un privilegio compartir con ustedes este taller. Espero que haya sido de bendición. Que el Señor te bendiga y te prospere. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!